Si esto fuera una marcha de homenaje, sería una marcha de homenaje. Creo que el homenaje solamente cubo por parte de la familia, mucha pena, había una de las hijas, mucha pena me dio por ese tema. Lo demás es una marcha opositora, basta con ver algunos de los medios gráficos que han levantado en sus portales los insultos a la Presidenta o que se ven gráficamente en las fotos los insultos a la Presidenta, no hemos cambiado nada con lo que se vio en las otras oportunidades. Y la otra parte que uno se ve con claridad es la imputación, la crítica al tema de la justicia y yo quiero recordarles que la Administración de Justicia corre por parte de los jueces y por la Corte Suprema de Justicia como última instancia, tribunal de última instancia aparte de ser un poder de la República, entonces en eso sí es una cosa para preocupar, una cosa para mirar con criterio, no generalizo, hay jueces y juezas que son excepcionales, que trabajan muy bien y que no tienen conflicto ni son cuestionados nunca. Hay una buena parte que no se saca un vicio que no es que es muy malo, trabajan hasta las 13.30, no pagan impuesto a las ganancias, tienen 45 días de vacaciones, deciden a sus familiares. Las medidas cautelares para los poderosos son a delivery cuando quieran y cuando la necesiten, encontrar una medida cautelar para un pobre hay que buscarla con una lupa, seguir de cerca lo que significa un fuero novedoso en términos de evasión, debe haber sentencias para contarlas con los dedos de la mano, que no, si vemos el poder, el fuero penal, la crítica más severa de la sociedad sigue siendo una cosa que es mentira porque dicen que ante delitos infragantes o infragrancia o infraganti, como se diría, entran por una puerta y salen por la otra, mentira, entran por una puerta y salen por la misma, con lo cual en una mala manera de interpretar el principio de inocencia, hay una crítica severa a ese punto. Bueno, cada uno deberá tener que tomar la parte que le corresponde. Vuelvo a insistir, no era tal cual lo vaticinaba y no tenía ningún interés en hacerlo, una manifestación desde el punto de vista de rendirle homenaje a nadie, era una manifestación opositora.